Así se prepara Asofutsal Pérez Celedón para el torneo de Copa que comienza el 4 de marzo. Es un torneo en el que podemos demostrar el equipo, podemos demostrar lo que estamos hechas, lo que estamos llevando. Si bien es cierto que hay algunas que tal vez son muy jóvenes, es un equipo bastante joven sinceramente. Creemos que es una buena oportunidad para mostrar lo que tenemos. Me siento muy bien porque nos espera un año a través de Juegos Nacionales. Espero que las chicas nos puedan contar y las dejan y que nos vaya a lo mejor. Asofutsal comparte grupo con Costa Ballena, Corredores y Buenos Aires.